Cauja. Cauja, como nunca antes vista, vive una experiencia extraordinaria en el segundo trekking Semana Santa, Acoya dos mil diecisiete, en las celebraciones de la Semana Santa Collina, este viernes catorce de abril, punto de concentración, ocho de la mañana, plaza principal de Acoya. Conoce esta nueva ruta turística, donde visitarás los parajes de Torolumi, Bosque de Pinos, Pacaloma, Mirador de la Laguna de Paca, y el Valle del Mantaro, el pueblo desaparecido de Xunta. Aprenderás con los talleres de liderazgo, medio ambiente, programa Transformation Mastery, y mucho más. Sal de la rutina y contribuye en la difusión de esta nueva ruta turística en Jauja. Organiza agrupación juvenil, élite cultural, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Asociación Cultural, Transverso de Jauja, Batio Ingenieros, del Perú, Meximi, y asociados, Museo Ajoya, Juan Rosarés Ortega, Príncipe Acoyino.